Un dolor, yo padeco de los discos, tenía un dolor y yo dije, que no me trenque porque me alguien va a pensar, que era excusa. Y ustedes por experiencia saben, las veces que yo he venido enfermo aquí, y yo dije, me voy a decir que excusa, porque siempre estoy enfermo, que hay que ir a una bojana. Pero, honestamente, y es que mire, a mí la artritis me tiene loco, que si la alta presión, que si los triglicéridos, que si el colesterol, que si el tiro, de verdad que a mí me han dado dos infartos, o sea, tengo muchas cosas. Pero sobre todo el colesterol, sobre todo el colesterol, que lo tengo siempre mismo, entonces, si yo padezco de colesterol, debo de estar comiendo ajón con tocino, y tocino frito, y jamón frito, y empanadillas, ¿verdad que no? Pues yo no sé, no sé, y Dios me coja confesado, no sé, porque el amor mía, se atuja de hacer, casi todos los días, ajón con tocino, y jamón frito, y cantos de tocino. ¿Será que me quieren cuidar? Vamos, opinen ustedes, ¿será que me quieren cuidar? Era como aquella, yo creo, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿sabes? Porque, si saben que eso me hace daño, pues entonces, frío unos cantos de tocino así, entonces los pone allí, donde se ve. Pero no me, puede ser que yo digo que todo el que a casar se va, porque necesita abrigo, siempre encuentro un buen amigo, que un mal consejo le da, yo no sé por qué será, que el hombre que se ha casado, cuando ve a otro enamorado, que busca su misma base, le dice que no se case, que ese es un paso maldado. Sabe el hombre la misión amarga del que se casa, pero cuando ve, oye la masa, se le agita el corazón. Eso es igual que el ratón, que mete un ratón cualquiera, cae en la trampa que hiciera, huel del triste destino, pero el olor a tocino lo lleva la jatonea. Yo también había jurado, cuando joven, no casarme, para luego no encontrarme pobre, hambriento, jodido y jorobado. Luego allí, por ese lado, me enamoré de Mara, que no es igual, y está así que me ha hecho Javier, y maldecir mi destino, porque me encende el tocino y no me deja llegar. Javier, ahí tienes a Manuel Callego, se casó con José Díaz, y ahí si es verdad que había, el tocino. Manuel quiso entrarle ciego, y ella, que es un poco cual, anda, con Tony, con Melvin, con Ariel, con Fermín y con Miguel, y ahora todo el mundo con el tocino, menos Manuel. Gracias. Gracias. Si a alguien le sobró algo, yo tengo ahí, con CD, con música y con plena. O sea que ustedes van oyendo la poesía, y viene la plena después, y viene la poesía. Ahí los tengo.